Muchas gracias, presidenta. En mayo de 2016, la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT Zamora denuncia ante la Inspección de Trabajo la situación en la que se encuentra el personal de la residencia Fundación Intras de Toro, aportando información detallada del incumplimiento del Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. La Inspección de Trabajo en mayo abrió en consecuencia a la Fundación Intras un expediente sancionador en materia laboral y un segundo expediente en diciembre al detectar cinco contratos en fraude de ley, entre otras irregularidades. Los descansos diarios y semanales no se cumplen, el calendario anual que ha de establecerse antes de finalizar el año no se ha publicado aún, les alteran la jornada laboral sin respetar la máxima de cinco días de antelación, no se cubren las bajas por enfermedad, vacaciones o despidos, se encomiendan tareas tanto a educadores como a cuidadores que nada tienen que ver con sus funciones como limpieza de pasillos o lavandería, además de soportar un trato vejatorio y de amenazas por parte de sus superiores. Se les impone también asumir funciones de catering para una empresa externa, Zeta Jones Catering, cuya responsable, curiosamente, es la propia directora de la residencia. En junio, FESP UGT Zamora denuncia la situación en la gerencia territorial de servicios sociales tras comprobar, una vez revisado el convenio de colaboración entre la gerencia y la Fundación Intras, que no se cumplen las ratios establecidas en él. Según convenio, debe haber ocho profesionales por día en la residencia sobre una ocupación de 20 plazas. En la residencia de Toro hay una media de seis para atender a 42 usuarios. Que no olvidemos, son personas con discapacidad por enfermedad mental grave y prolongada, para cuya atención sería necesaria, según convenio, 16 personas. Y, por si no fuera suficiente trabajo, los mismos seis profesionales que atienden diariamente a 42 usuarios en la residencia tienen que hacerse cargo también de los 19 que viven en los pisos tutelados. Llama alarmantemente la atención al revisar los cuadrantes que a veces haya solo un cuidador para 42 usuarios en el turno de noche, de 12 a 6 de la mañana. El turno siguiente entra a las ocho y media, por lo tanto, hay un periodo de dos horas y media en la que los enfermos están solos en la residencia. Como resultado de esta tremenda situación laboral a la que se ve sometido diariamente el personal, las bajas por ansiedad son múltiples y la sobrecarga de trabajo se traduce en un servicio precario. En junio se responde desde la gerencia que se han contratado dos cuidadores y un educador más y se ha realizado una ampliación de jornada, a todas luces insuficiente. Recordemos, según convenio, se necesitan ocho trabajadores para 20 usuarios, la cuenta es fácil para 42 usuarios y 16 trabajadores. El 20 de diciembre desde FESUGT Zamora se dirigen nuevamente a la gerencia de servicios sociales, adjuntando el cuadrante de turnos del mes de diciembre, donde se constata que la media es de 5 trabajadores para 42 usuarios. El convenio sigue sin cumplirse. Hoy nos acompañan, como ya saben, representantes del sindicato que ha dado a luz al problema. ¿Cuál es la razón por la que la Junta de Castilla y León no exige a la Fundación Intras el cumplimiento del convenio de colaboración suscrito con la gerencia de servicios sociales para la gestión de la residencia Fundación Intras en Toro para personas con discapacidad por enfermedad mental? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, tanto en este caso como en cualquier otro, en cualquier centro que preste unos servicios bajo la tutela de un convenio de esta Administración, la Junta de Castilla y León vigila, inspeciona y ante cualquier tipo de inobservancia, de transgresión, exige su inmediato cumplimiento. Y le garantizo que la residencia para personas con discapacidad mental que gestiona la Fundación Intras en Toro cumple escrupulosamente a día de hoy con el convenio de colaboración firmado con la Consejería de Familia. Mire, es un convenio que, como usted sabe, que afecta en parte a la plantilla de personal, que ha de mantener el centro. Y contempla dos fases que se encuentran recogidas en la estipulación tercera de dicho convenio. En la fase inicial, en la que el centro se iría ocupando paulatinamente hasta llegar a una ocupación de 20 plazas, la plantilla de atención directa sería de tres cuidadores y un educador. En una segunda fase, con una ocupación superior a 20 plazas y hasta su ocupación total, es decir, 42 plazas, todas concertadas, la plantilla mínima sería de seis cuidadores y dos educadores. A partir de estas premisas, que son las que debemos garantizar, le puedo asegurar que todos los escritos recibidos de UGT denunciando el incumplimiento de este convenio han sido objeto de visita de inspección por parte de personal de la Gerencia de Servicios Sociales para comprobar los hechos expuestos en la denuncia. El primero de ellos, si usted ha hecho alusión a ello, fue en julio de 2016. En ese mismo mes, el centro fue visitado por personal inspector de la Gerencia y se comprueba que, aún trabajando, un número de cuidadores y educadores superior al estipulado en el convenio, es preciso redistribuir los turnos de trabajo, por lo que se solicita a la Fundación Intras su reorganización. El segundo de los escritos se presentó a finales del mes de diciembre, por lo que el centro se vuelve a visitar con personal de inspección. Y en esta visita de inspección se concluyó, porque así consta en el acta, que el centro no incurría en ningún tipo de incumplimiento que vulnerase el convenio suscrito y consideró adecuada la plantilla de la que disponía el centro. Es más, se valora incluso positivamente por parte de los técnicos la corrección realizada por el centro en cuanto a la reorganización de los turnos de trabajo a partir de la última visita realizada por el personal de la Gerencia. Por último, se hacen una serie de precisiones que a día de hoy han sido subsanadas por parte de la Fundación Intras. Otra cuestión muy distinta es el conflicto laboral entre una organización sindical y una entidad en relación a jornadas de trabajo, descanso, comunicación, de cambio de jornadas, etcétera, y que entran dentro de las relaciones laborales de empleados y empleador, que queda fuera del ámbito competencial de esta consejería, que respeta y que lo único que puedo añadir al respecto es el deseo de que dicho conflicto se resuelva cuanto antes. Por lo tanto, la Junta de Castilla y León ha exigido a todas las entidades que tienen firmados convenios, no solo a la Fundación Intras, el cumplimiento de los mismos. Y así lo ha hecho la Fundación Intras y así consta en el acta realizado por la última inspección que han desarrollado los inspectores de la Gerencia de Servicios Sociales. Muchas gracias.